Ahora sí estamos en directo. Me he venido aquí a Mallorca con mi amigo Nacho Gonzano. ¡Vengo del aire! Me he venido para acá. Y entonces yo he pensado, digo, ya que estás aquí, mi espirita es imitar al crack de Alejandro Sanz. ¡Aleandro! ¡Aleandro Sanz! Y tengo aquí el mejor imitador de España de Alejandro Sanz, que es Fran Valenzuela. Y tenemos un cachondeo un poquito bonito, lo vamos a buscar desde Antonio Horóscopo. ¿Qué? Desde Antonio Horóscopo. Antonio Horóscopo, que lo lleva más aquí, ¿no? Como más alcanzado y más apretado. Empieza el tutorial de cómo imitar a Alejandro Sanz por el mejor imitador de Alejandro Sanz de toda España. Es importante tener en cuenta, o sea, escuchar o entender el flamenco. Si no, no se puede hacer alegrado. Y sobre todo, habla mucho andaluz. Andaluz, de andaluz vamos bien. Pero vamos a empezar entonces con... ¿Con quién? Con Antonio Horóscopo. De... Pues si la cantara Antonio Horóscopo... ¡Quién me va a entregar! ¡Quién me va a entregar sus ilusiones! El Horóscopo es más apretado, ¿no? Pero entonces, el Alejandro te la llevas como más engolado y más grave. ¿Más engolado? Más engolado. Más engolado. Más engolado. Y con más rascado y... Cabrón, es que hablas como él, tío. Es que eres un cabrón, tío. Muy bien. Más... Como lo que haces, tío, vamos. A ver... ¡Coño! Tienes entera, bueno. Más grave. Es por el amor más grave. Pero dentro de... Es el Horóscopo, pero más grave y más engolado y más gordo. No sé cómo haces esto. Vale. Como con más... Más de estomado. Tomado, una canción de San. De San. Mmm... ¡Qué buen aire! ¡Yo del aire! ¡Yo del aire! ¡Yo del aire! ¡Me, me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me! ¡Me, me, me, me! Es como... Este... Como más... Como más arriba. Como más nasal. ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Vengo del aire! Inténtaselo como más grave. ¡Vengo! ¡Vengo del aire! Pero ahora... O sea... Sacándole... ¡Vengo! ¡Vengo del aire! Sacándole... O sea... ¡Vengo del aire! Es como... Como medio... Toma... Es como más engolado. Es como... Como medio... Es que a veces... Perdonar a los fans de los que no lo saben... Pero es como medio borracho a veces... Toma... ¡No, hombre! ¡Vengo del aire! Es como medio borracho... Así... Y tan... 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 Es... Y tan... Y tan... Y tan... Tú vas por aquí, la cara, casi como algo. Claro, estás intentando decir un poquito como Manolo este, Manolo... Juro que verte la cara, y verte a los tonos. Fue que va a lo más como engolado, y agolado, borracho, y apólico. Tío, tío, apólico, no sé. Alejandro, es que es algo más complicado del mundo, eh. Es increíble. Juro que verte la cara, pues te juro, te juro, te juro, te juro que verte la cara, te juro, te juro, te juro, te juro que no me sale nada. Te juro que verte la cara, y verte a los tonos. Claro, tú lo haces muy limpio, pero tiene que ser muy afónico, y muy entolado. Bueno, como no me sale, desde aquí mandaros un beso a todos. Y esto es que es algo inimitable, porque es él, se llama Fran Valencia. Estirando de horóscopo, de Antonio Horóscopo. Hola, ¿qué tal, Ana? Buenas, Ana, buenas, David. Bueno, pues, mandamos un beso a un mirada. Y aquí hay un tocayo también, se llama Fran. Hola. Hola, hola, hola. Pues, lo he dicho que... No, esto es una fraga. Fran destacado. Fran destacado. Es destacado, o sea, que no está ahí guardado. Te juro que no veo un pijo, y no veo un pijo. Fran destacado, sí. Sí, aquí lo pones tan destacado. Ah, vale. Sí, es verdad, no veo un carajo, es verdad. No veo un carajo. No veo no un aire. Bueno, con besos. Es que son muchos años de Alejandro. Muchos años, muchos años. Muchos años de Alejandro, es que es complicado. Muy grande, muy grande. Eres muy grande. Y él es, coño, tú, el doble, el triple. Así. Enorme. Río, claro. Chao. Hasta luego, boca.